hola 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 mis amigos bienvenidos al canal bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo un poquito diferente pues como algunos ustedes saben los que siguen mi cuenta en instagram victor el aviador pues se habrán dado cuenta también de que además de trabajar en la industria aeronáutica pues también me gusta todo el tema del sporting de fotos de tomar fotografías aeronáuticas aquí como te lo estoy mostrando soy colaborador de el popular sitio de fotos y fotos estas son las fotos que salen en la aplicación fly radar 24 cuando haces clic en la foto en el avión que vas a hacerle tracking muchas veces salen fotos de estos aviones y pues yo soy colaborador de ellos en comerse de una forma más seria el año pasado tengo ya 101 aerolíneas 23 locaciones distintas y 211 registraciones o sea 211 aeronaves que están aquí en mi catálogo te voy a dejar en la descripción te voy a dejar el enlace y también fijado en el primer comentario para que si quieres ver todas estas fotos te voy a dejar el enlace para que lo esté visitando en el día de hoy lo que te quiero entonces explicar cómo es que yo edito las fotos pues es un sitio bastante bastante riguroso como pueden darse cuenta en el proceso a medida que vayamos avanzando en el vídeo es un proceso que lleva un como expresión algoritmo como expresión orden y el sitio web es bastante bastante riguroso a la hora de revisar las fotos y a la hora de procesar y de aceptar las fotos entonces este sitio que para nada es de pago sirve como especie de repositorio como especie de catálogo para los fotógrafos que quieren dar a conocer su trabajo reciben colaboraciones etcétera etcétera entonces vamos a comenzar con una foto que estuve haciendo en el día de ayer en la habana de este avión charlie 6 golfo alfa sierra y les quiero explicar algo rápidamente si buscamos aquí la matrícula charlie 6 golfo alfa sierra nos damos cuenta de que la búsqueda no nos arroja ningún resultado lo cual significa que ese avión no se encuentra en la base de datos no lo ningún fotógrafo ha subido la foto al avión puede ser que tengan fotos de la aeronave pero no lo han subido a este sitio lo cual lo hace un avión hot que significa un avión hot un avión hot es un avión que se va a saltar la cola que es de 30 mil setecientos noventa y un fotos que están delante para ser procesadas aquí yo tengo algunos aviones en cola aquí se los voy a mostrar estos son los aviones que tengo en cola y aquí pueden ver que por ejemplo este lustanza está en la posición 6.336 y lleva ya 15 días y 2 horas en cola para ser procesado lo cual significa que todos los aviones que están yendo por delante de él faltan 6.336 aviones por procesar y entonces le tocaría su turno para ser revisado entonces lo que quiero es ir a la parte de cómo editar esta foto cómo hacer la edición etcétera etcétera en este caso que es lo que hacemos yo primero reviso las capturas que hice reviso las fotos que hice este es un catar que hice el otro día en la ciudad de miami que hacía tiempo que estaba loco por hacer un Boeing 777 y no lo había hecho y aquí tengo entonces este avión que va a ser procesado más tarde pero el pollo del arroz con pollo es este el charlie 6 golfo alfa sierra que lo voy a estar editando en el día de hoy aquí estoy viendo las capturas y voy mirando detalles voy mirando cosas a ver con cuál me quedo esta toma me encanta porque está a ras de suelo y me encanta toda esa vegetación detrás esta tiene el auto de pronto el auto puede ser que dé un poquito de conflicto a la hora del enfoque etcétera entonces me voy a quedar con la 2946 esa es la que voy a estar editando la foto 2946 fue la que más me gustó entonces venimos a la carpeta seleccionamos aquí la 2946 y vamos a ocupar el software adobe lightroom que es el que uso para procesar mis fotos en jefotos vamos a esperar a que abra un segundito aquí está abriendo bien foto 2946 que es lo primero que vamos a hacer lo primero que voy a hacer es hacer un recorte del avión lo vamos a llevar a formato 16 9 que es el formato recomendado para jefotos y aquí lo voy a estar recortando cortando todos los espacios en blanco y entonces ya una vez que hayamos recortado el avión entonces nos vamos a guiar por el fuselaje yo siempre medio por este listón que se encuentra acá y trato de que el avión me quede lo más encuadrado posible lo más centrado posible yo he tenido muchos motivos de rechazo en jefotos las personas que suben y que de pronto están interesados en la fotografía aeronáutica saben que muchas veces ellos no son los más justos en sus rechazos pero por centrado nunca he tenido ningún tipo de rechazo en jefoto entonces ya una vez que lo tengo bien encuadrado que me gusta la composición que tiene entonces le voy a dar enter y me voy a estar fijando en otros detalles bien regreso nuevamente esta herramienta y voy a revisar entonces qué tal está el horizonte del avión por lo que veo la foto quedó bien nivelada estoy mirando rayas horizontales que es lo que nos ponemos a buscar en ese momento rayas horizontales y el avión está bien centrado me gusta el centrado que tiene vamos a revisarlo nuevamente nos ayudamos con esta herramienta bien vamos entonces a trabajar lo que vienen siendo entonces los detalles del avión comenzamos con la exposición yo particularmente este tutorial lo estoy haciendo yo con la forma mía de edición yo no miro el histograma a mí no me gusta mirar el histograma a mí me gusta más confiar en mis ojos confiar en qué es lo que están viendo mis ojos y qué es lo que están viendo con respecto a la foto comenzamos con la exposición que es la claridad de la foto la voy a ir subiendo un poquito a punto 57 ahí está quemada un poco quemada pero eso lo vamos a corregir nuevamente lo vamos a corregir más tarde el contraste casi siempre le doy a aproximadamente 18 unidades de contraste tuve muchos problemas al principio con el contraste me rechazaba muchas fotos por la famosa frase tu monstruo tu libro contras mucho o poco contraste entonces ellos no te especifican si es mucho o si es poco entonces básicamente te vuelves loco tratando de ver al principio si fue que le diste mucho contraste o poco contraste ya con el tiempo y unos cuantos golpes pues vas aprendiendo cómo cómo es el proceso de edición vamos a bajar las luces altas del avión y con esto vamos a quitarle un poco ese burn que tiene la aeronave que está quemada y aquí mejoró un poquito y vamos a seguir tocando yo siempre me voy guiando por lo visual que me va diciendo la foto que me va mostrando la foto y van como poquito a poco ella va cambiando voy a poner las sombras aproximadamente con 36 37 unidades así me va gustando todo bien esas son las sombras vamos a estar tocando entonces el balance de blanco y el balance de enero primero voy a tocar el balance de negros balance de enero aquí lo voy moviendo poquito a poco y me voy fijando en la foto aproximadamente 26 ya vemos que la foto no está tan quemada tiene buena iluminación y entonces ahora sí voy con los balances de los de los colores blancos vamos a subirlos vamos a subirlos un poquito vamos a subirlos un poquito no tanto y vamos a subirlo aproximadamente 37 por ahí me va gustando como les decía el histograma no me pongo a mirar porque hay algunos puntos negros que están resaltados se ven aquí las marquitas azules que van a salir son colores negros fuertes pero inevitablemente esas son las sombras de la aeronave y aquí en blanco en este en este triángulo blanco van a estar saliendo algunas manchas donde está digamos que quemada la foto pero no importa porque ese es el cover de la cabina que es bastante brillante y eso es prácticamente inevitable entonces la temperatura de la foto lo vamos a dejar tal cual así está bien el tinte lo vamos a dejar tal cual y que vamos a subirle un poco ese entonces la foto se ve como anémica la foto se ve como sin colores se ve como que le hace falta hemoglobina y eso es lo que le voy a dar precisamente ahora le voy a dar un poquito de hemoglobina y vean ya cómo se realzaron todos estos colores el color azul del fuselaje etcétera etcétera ahora la foto que es lo que tiene la foto la foto tiene acné juvenil que es lo que tiene granos granitos granos por todos lados granos que le voy a estar quitando con la herramienta basada en inteligencia artificial de la reducción de ruido cuando escuchen ruido cuando escuchen granos es exactamente lo mismo y esto lo vamos a hacer con esta herramienta integrada del lightroom muy buena que detecta la foto y detecta todos los lugares donde están la mayor cantidad de concentración de granos y vean aquí ya este sería el resultado final si vemos el antes y el después esto es el antes con grano y esto es después sin grano todo perfecto entonces vamos a darle acá a este botoncito y vamos a dejar al lightroom que avance y que haga su magia lo vamos a ver aquí arriba y ahora nos va a generar una foto nueva por encima de esta foto que ya estaba editando y van a ver la diferencia inmediatamente con la foto sin los granos la ve mucho más pulida mucho más nítida pero todavía le falta todavía le falta y qué es lo que le falta pues vamos a sacar el cuchillo y vamos a afilar la foto vamos a darle detalles vamos a darle contornos vamos a darle todas esas rayas y definición y que la foto se ponga mucho más bonita para que puedas lucir tu captura no solamente en e-fotos sino en todas tus redes y con todas tus fotos te animo a caer las fotos no solamente para e-fotos hay un dicho entre los sporters que dice que todas las fotos no pueden ser para e-fotos hay fotos que son para ti personalmente hay fotos que son para la plataforma y hay fotos que incluso la puedes hacer en efe nft y las puedes vender como como cripto valor como cripto monedas las puedes poner en short stock en fin son muchas las posibilidades que puedes hacer con esta con estas herramientas digitales que nos dan hoy en día la plataforma entonces miren señores el resultado me va gustando mucho pero 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 hay que hacer otra cosita antes de subirla y lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a venir aquí esta herramienta y vamos a visualizar las módicas de polvo que pudiera tener nuestra foto que pueden haberse posado en el lente en el momento de la captura y eso es un motivo de rechazo y de fotos cuando tienes la lente sucia con polvo pues ellos te van a rechazar tu foto y realmente resulta para mí un motivo de rechazo de fotos bastante estúpido que se nos pase este pues este paso de revisar la foto a ver si tiene algún algún motivo de polvo alguna motica de polvo algo y todo solamente para eso en esta foto no pero muchas fotos que son tomadas cerca del mediodía cerca a las 12 del día pues vamos a también poder corregir los halos que puedan aparecer alrededor de la foto que se corrigen en una combinación entre la exposición y bajando las luces altas de la aeronave va a salir como especie de un halo en toda esta zona que les estoy marcando acá van a salir como especie de un aura que eso también es un motivo franco de rechazo pues bueno buena suerte lente limpia no tenemos polvo vamos a seguir adelante y lo que vamos a hacer es ya una vez revisado todo revisados todos los parámetros me gusta la foto me gusta como luce tinte vibración 30 le voy a bajar un puntico la vibración y la vamos a poner en 30 todo lo demás me va gustando la aeronave no está quemada tiene buena luz y lo que voy a hacer es que la voy a exportar formato 1280 píxeles porque para poder subir en una categoría superior tienes que tener más de 50 por ciento de aprobación en jefotos para que desbloqueen la una mayor resolución que en este caso sería 1920 píxeles entonces vamos a exportar ya le dimos vamos a ver si exportó si no no exportó vamos a revisar el escritorio aquí está perfecto aquí la tenemos y este es el resultado final de nuestra foto a mí lo particular me gusta y lo que vamos a hacer ahora es el proceso de subirla vamos a venir acá y vamos entonces a subir la foto 29 46 le damos subir esperamos que cargue ahí está entonces una vez más con la herramienta del airroom lo que hacemos es revisar nuevamente el horizonte revisar en búsqueda de líneas paralelas revisar en búsqueda de líneas paralelas estas cercas que están acá atrás perimetrales son muy irregulares y lo que hago es entonces guiarme en elementos que sean horizontales y que estén alineados con mi aeronave bien vamos a buscar entonces una vez más por polvo no veo nada de polvo todo está bien perfecto que es lo siguiente que vamos a hacer pues vamos a poner la registración del avión charlie 6 golfo alfa sierra aeropuerto la habana y le damos auto llenar una vez que le damos auto llenar nos sale solamente cuba el aeropuerto internacional josé martí de la habana y para buscar entonces la matrícula del aeronave nos vamos a fly radar 24 vamos a abrir fly radar 24 y vamos a buscar charlie 6 golfo alfa sierra para buscar el tipo de avión y el número de serie y vemos que es un beachcraft c90 king air tiene 48 años es un veterano número de serial y aquí está todo y es de un de una persona que mantiene su anonimato en la plataforma o sea que la aeronave la vamos a registrar como privada venimos aquí y tecleamos beachcraft seguimos y vamos a buscar king air y vamos a buscar entonces c90 hay muchísimos modelos de este de esta popular aeronave c90 king air solamente eso nos da seleccionamos la categoría de la aeronave le decimos que es otro seleccionamos la opción y le vamos a decir que es privado registración vamos de nuevo repetimos charlie 6 golfo alfa sierra y la número de serial lo vamos a sacar de acá simplemente copiar y pegar y tengan mucho cuidado con los ceros a la izquierda que los ceros a la izquierda no valen y muchas veces fly radar los pone y si agregan ese cero a la izquierda pues van a tomar un rechazo por datos incorrectos de la aeronave así que tengan mucho cuidado con eso como la aeronave tiene una capacidad menor a 10 pasajeros entonces vamos a marcar aquí small prop que es una aeronave pequeña de propela y muy importante lo que les decía es una hot foto porque porque no hay ninguna foto de ese avión en la plataforma entonces vamos a marcar aquí hot foto y le vamos a dar la razón hay varias razones varias razones otra un library especial o sea que le cambiaron la pintura al avión new aircraft type para el operador o sea que tienen una aerolínea tiene un nuevo tipo de avión una foto nueva un cambio de la pintura y una foto nueva de una registración que esa es el caso actual le vamos a dar a subir esperamos que se suba y le vamos a dar aquí para agregar mi marquita de agua y la voy a poner aquí en el centro alineada con los conos aquí está le damos a play cerramos aquí y nos vamos a la cola nos vamos a la cola la vamos a ver aquí en el fondo y aquí abajo está en el fondo esperando su turno que debe ser pronto vamos a ver si están revisando si hay cuatro fotos en revisión así que pronto vamos a estar conociendo el resultado 2000 años más tarde bueno y unos minutos después un tiempo después que se demoró un poco estas fotos casi siempre la revisan bastante rápido pero bueno parece que estaban revisando bastantes bastantes fotos delante de ésta vamos a ver el resultado dentro ya el correo electrónico aquí lo tenemos y la foto ha sido aceptada vean se demoró una hora con cinco minutos en cola pero bueno la foto acepta a un hot charles 6 golfo alfa sierra y aquí la tenemos aceptada todavía no lo ha puesto el bach de una foto hot pero ya eso se actualizará más adelante así que amigo mío a mis seguidores si les gusta todo este tema de la fotografía aeronáutica y quieres aprender mucho más no te pierdas más vídeos que estaré haciendo acerca de técnicas cómo manejar tu cámara etcétera etcétera si te ha gustado este tutorial de cómo editar para allí fotos con todos los estándares regálame un me gusta bien grande suscríbete a este canal comparte este vídeo con más entusiastas de la aviación y a la fotografía aeronáutica que les puede servir este tutorial y déjame en los comentarios qué dudas tienes qué preguntas tienes con respecto a este bello mundo de la fotografía aeronáutica recuerda que te voy a estar dejando mi perfil de 10 fotos en el primer comentario te lo voy a estar fijando ahí y en la descripción del vídeo así que yo como siempre me despido soy víctor el aviador gracias por ver este vídeo y chao chao